¡Suscríbete al canal! Ya no es lo que decían, solamente eran tus reescripciones vitalicias Bueno, bueno, ese es un tarado, estás comiendo porquería Soy policía, él el encarcelado, lo que ha demostrado, lo que he mostrado Este texto es improvisado, más no copiado Más no copiado, más no copiado Mejor te encuentro con el pollo porque estás deshilachado Así de simple, ya como lo he ganado Porque parece que hasta ahora no te has papeado No me has papeado, no me has papeado Estás algo trabado, pareces hasta que te has papeado Demuestra leve, demuestra que se puede Demuestra con las palabras, no alguien que agrede No alguien que agrede, no alguien que agrede Si yo soy el hardcore en persona, dime que más puede Así que no me digas nada, oye nene Porque bueno, yo te mato y te mando hacia la plebe Bueno, bueno, lo dices ante toda la gente Quieres ser un gángster, pero tienes el Tupac frente Es lo que demuestro con más talento Ya perdiste F50, solo fuiste un tiempo Solo fuiste un tiempo, pero te lo digo fracasado Que tú no me vas a ganar ni en una oye tarado Porque dices que quieres ser un gángster Si yo viéndote esa cara sé que eres gato encerrado Soy un gato encerrado, pero vengo de ventanilla Y con todo claro, vengo con mi pandilla Vengo a decirte que tengo talento Te gané, solo fuiste un tiempo